Más rápido, más rápido Se van a peinchar al novio también, eh Eso Más rápido, más rápido Acá vamos, acá vamos, acá vamos Cuidado, cuidado Suéltalo Más rápido, eso Ahí nomás preparamos Los aplausos para las amigas que bailaron con nosotros No se vayan, no se vayan, porque viene el ramo, eh, viene el ramo A las que participaron, viene el ramo Viene el ramo, el ramo Los aplausos mujeres, los aplausos Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas El que quiera en la silla la va a pagar, eh Ea, ea, ea Se tiren la rueda Cuidado, cuidado con el novio Arriba, arriba, arriba Arriba Bastante de agua, bastante de agua arriba Arriba, más arriba, más arriba Eso Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, ea! ¡Ea! 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 ¡Ooo! Ahí nomás, ahí nomás fue otro Los aplausos para los hombres que participaron con el novio vuelvo a los aplausos y se escuchen